La Bella Olímpica fue algo muy bonito, hermoso. Y te encontrás con los mejores deportistas, se supone que están los mejores deportistas del mundo, de toda clase de deporte, están todos juntos ahí. Y ves todos los monstruos, ¿no? Ves un mundo, es una locura, una locura hermosa, ¿no? Ver todos metidos, todos concentrados, todos viajando a los gimnasios, a los...